Hola mis cracks, Herediano viaja a México para enfrentarse al Toluca, con la necesidad de darle vuelta al 1-2 de la ida en la primera fase de la Copa de Campeones de CONCACAF. El encuentro lo dirigirá un cuarteto estadounidense. También varios costarricenses están llamados a participar de esta fecha en otros partidos. El hecho de haber logrado descontar en los últimos minutos, le da a Herediano una luz de esperanza, una chispa que mantiene viva la convicción de que aún pueden revertir la situación en la serie ante Toluca en la primera ronda de la Champions Cup de CONCACAF, a pesar de estar abajo 1-2 en el marcador. O al menos así lo cree el entrenador Héctor Altamirano. Así que el técnico mexicano Héctor Piti Altamirano irradia una fe inquebrantable para el encuentro de vuelta, en donde con un trabajo en los próximos días y un once titular arriesgado, existe la fe necesaria para remontar el resultado obtenido en la ida de esta llave. Por otro lado, después de este encuentro, cierta parte de la prensa de Costa Rica quedó rendida al manejo y movimiento del fútbol mexicano, que hasta dijeron que es la mejor del mundo. Mejor escúchenlo por ustedes mismos. Donde estábamos comentando de que a mí me gusta, y lo decían ustedes también compañeros, de que nos gusta ver, ojalá, un buen aporte de la escuela mexicana en el país. ¿Por qué? Porque la escuela mexicana tiene que ser un espejo. Tienen cosas muy malas, cosas criticables, sensurales. Lo de la multipropiedad, lo del tema del descenso, lo de la parte, a veces, de algunos hechos de corrupción, pero son más dirigenciales. Pero en cancha, o sea, en el verde, en el césped, como dice Rolando Fonseca, a mí me encantaría ver el fútbol mexicano como un gran espejo, que yo siempre he pensado que el fútbol mexicano tiene que ser amigo nuestro, y nosotros tenemos que ser amigo del fútbol mexicano, porque el fútbol mexicano, en cancha, quiten todo lo que hay en la periferia, quiten todos esos cuestionamientos que hay en la periferia, pero en cancha, el fútbol mexicano, da gusto, da gusto verlo. Da gusto ponerse a un partido, un partido de fútbol mexicano, un sábado a las 5 de la tarde, a las 8 de la noche, da gusto. Es que es una dinámica tremenda. Ayer decía el portugués, que la idea de él es ir al frente, es ir a proponer, es ir a jugar bien, que admiraba lo del herediano, porque el herediano trataba de hacer eso. Ayer escuchábamos a Mario García también, cuando lo entrevistamos, diciendo que la idea de ellos es ir a eso, a jugar bien al fútbol, de transiciones rápidas y de buena posesión. Hay una escuela mexicana, una intención, Andrés, de dar buen espectáculo, de que el partido, el entretenimiento del partido sea bueno. Lo que pasa es que yo creo que aquí vamos a volver al tema de la exigencia, porque ahora que hablaban de las adversidades, ¿cuál es el problema? Que aquí un equipo, por ejemplo el herediano, le expulsa a un jugador, intenta resolver el partido o pierde el partido y no pasa nada en tabla de posiciones, porque siempre está el herediano, la liga, esa prisa, ahí arriba, no hay una exigencia. ¿Qué pasa en el fútbol mexicano? En el fútbol mexicano perdes un partido y te puede comprometer en la tabla. Entonces ahí vamos al tema de la exigencia de nuestro fútbol que nos pasa, Fabio. Claro, Adrián, pero primero, a veces el fútbol mexicano es mucho más atractivo, por ejemplo, que el fútbol argentino. El fútbol mexicano está por encima que el fútbol argentino. De la selección campeona del mundo, el fútbol mexicano tiene una intensidad diferente a lo que se puede estar presentando en el resto de América. El fútbol mexicano, el fútbol mexicano. Que ahora la MLS se le acerca muchísimo, ¿verdad? Pero esto es un debate que hemos tenido en otras oportunidades y que pues cada quien tendrá sus conclusiones. Pero hay que coincidir, el fútbol mexicano está entre las 10, 15 mejores ligas del mundo. El fútbol mexicano es posiblemente a la par de la liga argentina, la mejor liga del continente americano. Y el fútbol mexicano está por encima de tres cuartas partes de las ligas europeas. Fácil, fácil, fácil. O sea, por debajo de España, de Inglaterra, de Alemania, de Francia, de Países Bajos. Sí, 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 Italia. Por ahí Italia, Portugal tal vez, pero México está por encima de tres cuartas partes de las ligas europeas. Entonces, eso, Andrés, eso hay que aprenderlo en algún momento. Claro, Crisio, pero usted dice aprenderlo. ¿Cuántas veces los equipos nacionales han quedado eliminados contra equipos mexicanos o contra equipos de la MLS en estos torneos? Siempre, siempre quedamos eliminados. El partido de vuelta para esta serie de Conca Champions ante el Toluca será el próximo jueves 15 de febrero desde el Estadio Nemesio 10 a las 7.00 pm hora de Centroamérica, en donde buscará remontar la serie que marca 2-1 abajo en la pizarra. Señoras y señores, hoy, después de tantas eliminaciones, acá en la mesa estamos hablando de lo mismo, de la intensidad del Toluca, de que nosotros en el campeonato nacional se pierde mucho tiempo, de que se reclama mucho, que el arbitraje no ayuda. Entonces, yo les pregunto, ¿y qué se ha hecho? ¿Qué se ha hecho? Nada. O sea, ¿de qué sirve, por ejemplo, de que Herediano hoy, si alguien lo quiere decir, o la próxima semana, si queda eliminado, salga diciendo que estos factores también fueron fundamentales para la eliminación del club Sport Herediano? Bueno, ¿saben qué es lo que pasa? Que son los mismos equipos quienes participan en estos torneos de la CONCACAF. Herediano siempre participa, la Liga siempre participa, el Zapriza siempre clasifica, o siempre participa. Se ha metido el club Sport Cartaginés. ¿Y cuál es el interés de los otros ocho equipos para apoyar nuestra Liga y para que se vea mejor un equipo en estas rondas, en estos eventos internacionales? Ninguno, porque cada quien ve lo de cada quien. Entonces, yo les pregunto, aunque se ponga de acuerdo y aunque traten de mejorar instituciones que participan en este torneo de la CONCACAF, hay otros equipos que ni tan siquiera les importa, que hemos visto goleadas de 4 a 0, de 5 a 0, de 6 a 0, de ridículos internacionales de los equipos en CONCACAF, y que al día siguiente nuestro Campeonato Nacional sigue como si nada. Es riquísimo observar el desplazamiento, los recorridos que hacen los jugadores del Toluca. Todos corren, todos entran en la dinámica de que si se tiene el balón, hay un movimiento muy, muy bien trabajado. En bloque. En bloque, hacia el frente, y si no se tiene la pelota, hay un movimiento completamente estructurado también en el bloque, en el bloque defensivo. ¿Y esto? Bueno mis cracks, hasta aquí el video. Gracias y hasta la próxima.